Gracias por ver el video. En las marcadas Torre 64 trajimos una serie de restos adicionales para hacer la entrega al Museo de Oro de Armenia con el fin de que por dos líneas distintas se llegue hasta el ICANN para hacer la gestión respectiva de si existen o no realmente los estudios al respecto. No le están parando bolas al asunto. En Pereira... No, no, no. Muy buenos días comunidad de Filandia. El pasado 12 de octubre, precisamente el día que se conmemoraba el Día de la Raza, un grupo de compañeros interesados en el asunto de las torres, fuimos a revisar la existencia o no de puentes de agua cercanos a los sitios donde se iban a instalar algunas torres en el Parque Natural, las marcadas en Santa Rosa de Cabal. Pues lo llevamos una sorpresa bien grande y es que al pie de la torre número 64, 64, existe un cementerio Quimbaya y esas precolombinas encontradas al azar por el señor Luis Rosero Luna, propietario de una de esas cuchillas en la cordillera central, donde va a ir quizá la torre más alta de todas. Hicimos ya entrega de gran parte de ese material arqueológico a la Universidad Tecnológica de Pereira y ya se conoce también por parte del Instituto Colombiano de Antropología, Historia y CAN y están en averiguaciones para saber si la empresa de energía de Bogotá cuenta o no con ese permiso, que muy seguramente lo tendrán. Nos da mucha tristeza y un poco de rabia el que la dirigencia política del departamento de Risaralda, desde su gobernador, sus alcaldes y el mismo director de la Corporación Autónoma Regional, Calder, el doctor Juan Manuel Álvarez nos estén viendo la cara de tontos. En el día de ayer en el diario de Lotón salió una información en la primera página y ampliada en la tercera donde decían que en el municipio de Filandia donde queda gran parte de ese parque regional natural Barbas Bremen se llevan a presentar el señor ministro del Medio Ambiente el señor director del ANLA esa entidad novedosa que creó el señor presidente para expedir licencias ambientales a la carrera el nuevo director de la empresa de energía de Bogotá la señora gobernadora y todas las partes involucradas en el asunto a partir de las 9 de la mañana y llegamos a Filandia y nos llevamos la sorpresa nos dice el mismo señor alcalde que no, que la reunión no va a ser aquí pues acabo de llamar al diario de Lotón y nos dan la siguiente respuesta es que la cárter modificó a última hora la reunión y en este momento están reunidos allá a puerta cerrada en la cárter cuadrando el negocito vemos que esto es una mamadera de gallo con las organizaciones ambientales y con la gente siguen mintiéndonos a todos ayer apenas a las 11 de la mañana se llevó a cabo la elección de la nueva junta directiva de la empresa de energía de Bogotá quedaron dos personajes en la primera plana en la única lista el señor Gustavo Petro Urrego alcalde de Bogotá y su ex secretario de salud y secretario de gobierno el señor además también fue ex gobernador del Tolima médico, colega nuestro el doctor Guillermo Alfonso Jaramillo entonces vemos que no hay ningún interés real en socializar el asunto y el problema no es por unas torres simplemente el problema son los hallazgos arqueológicos que están sin investigar, sin datar parte de la historia y del patrimonio cultural del eje cafetero el problema son todos los nacimientos de agua que abastecen a cientos, a millones de habitantes del centro occidente entonces que es el cuento del desarrollo cuando la ecoregión del eje cafetero y específicamente el Quindío y estos tres parques naturales tienen una vocación agrícola y ahora turística de cuando acá el cuento de que necesitamos más energía para las empresas ¿cuáles empresas? si aquí no hay empresas señores aquí no hay empresas excepto eso sí las empresas que vienen en camino que son las megamineras que van a explotar el oro sobre el cual están todas estas montañas que habitamos sembradas de café ¿y qué nos van a dejar luego? unos cráteres llenos de agua contaminada con venenos con mercurio y cianuro eso es lo que vamos a recibir y a cambio de qué ¿qué vamos a recibir? excepto todo eso ese es el supuesto desarrollo que nos vende el señor alcalde Petro impuesto sin concertación ¿por qué no siquiera se paran un momento pierden unos pesos y hacen aunque sea un replanteamiento del trazado de las benditas torres? pero es que ese no es el problema el problema es un problema de fondo un problema que es muy difícil de vender y es que la gente sepa que ese exceso de energía no es solo para intercomunitar América Latina con Centroamérica y todo el sur uno de los negocios más grandes de las multinacionales a las cuales ya hace parte la empresa de energía de Bogotá el problema es que esa energía la requieren las mineras para explotar el oro que hay en todas estas tierras no en vano más del 60% de las concesiones y títulos mineros entregados durante estos pasados y tristes ocho años de gobierno están aquí en el departamento del Quindío o sea que estamos sentados sobre el oro y nadie se entera o sea que el problema no es ni siquiera de agua podríamos estar un mes sin energía eléctrica y sin agua muchas gracias señores no es ni siquiera el propósito en ser emisaria ante el Ministerio de Medio Ambiente y también de la empresa de energía de Bogotá sino que también allí tenemos muchas cosas que discutir esto Ricardo lo miró con ojos con ojos precisamente de dolor de tierra como lo miramos nosotros el Ministerio de Cultura no se apropió verdaderamente de lo que era la declaratoria de paisaje de la ciudad y en eso estamos empeñados en hacer valer en hacer prevalecer esa declaratoria y en hacer obviamente que nos respeten no solamente los temas de los hallazgos arqueológicos el tema cultural las afectaciones de las zonas de la zona principal de paisaje nuestro paisaje natural y además los artistas la licencia ambiental dice que en el Quindío solamente se afectan 12 fuentes principales cuando van a haber 74 afectaciones de los grupos de microcuentas que están siendo afectadas y que tendrán que modificar y tendrán que mitigar esos impactos y compensarnos de manera clara así que desde el Quindío estamos firmes en la defensa de nuestro patrimonio arqueológico y en la defensa realmente de nuestro paisaje cultural cafetero y de nuestra reserva de guardas de ellos muchas gracias a todos y que nos sigan y que nos sigan y que nos sigan y que nos sigan y que nos sigan